. 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 ¿Quién era tu vestido? ¿Quién era tu vestido? ¿Quién era tu vestido? Yanina Azar. La dominicana Yanina Azar. Yo estuve el otro día en la... Correcto. Que lo hizo con otra así, claro. Muy bello. Señores, este es un momento especial. Un placer tenerlo a ustedes todos. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí!